La batalla parece ser interminable, hasta que Alemania desata un arma mortal. ¡Van a entrar! ¡Gas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! En absoluto secreto, Alemania desarrolla un arsenal masivo de armas químicas mortíferas. Rápidamente comienzan a bombardear a los canadienses y al resto de los aliados con mortales gases, como el cloro y el fosgeno. Decenas de miles de soldados son sofocados brutalmente en las trincheras. Era un instrumento de terror. Y era una muerte horrenda. Era la imagen perfecta de la muerte masiva que caracterizó la primera guerra mundial. Con armas químicas como parte de su arsenal, se vislumbra una victoria segura para Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!